Hola ganas de secundario, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo clip, bienvenidos a un clip inesperado porque tenemos la participación de Jorge Iglesias de 0000 que pregunta lo siguiente ¿Qué opinas de que Sofía Maudos vaya a competir y cómo la ves? Tengo que reconocer que yo con Sofía Maudos me llevo bien pero de verdad que Instagram me recomienda poco su perfil y no, ¿sabéis cómo funciona un poco Instagram? Tú sigues a mucha gente pero no te recomienda a todo el mundo por igual y yo no sé qué tipo de algoritmo, tipo de inteligencia artificial tiene diseñada para eso pero a mí Sofía por ejemplo no me lo recomienda mucho, entonces no me sale lo que suele subir pero no porque yo la ignore sino porque funciona así, sigo a más de mil personas y creo que funciona un poco en función de lo que interactúes con esa persona si sueles ver sus historias, si sueles hablar por privado con ellas, si sueles reaccionar como que te muestra más esos perfiles, ¿no? Porque a mí en Instagram me recomiendan mucho perfiles de amigos míos que digo yo, me cago en la puta tú, si son amigos pero no son influencers, quiero decir, con muchos seguidores que sería igual un poco más lógico, ¿no? Es decir, más seguidores igual le podría dar más prioridad que no digo que esté bien sino que quizás es un poco más lógico para cómo funciona una red social, ¿no? pero no, creo que utiliza lo que es la interacción, ¿no? Venga, pues vamos a hacer aquí un marcaje especial, ¿vale? Venga, va Sofía Maudos Venga, 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 que hay muchas cosas que comentar, ¿eh? Vamos a ver Para empezar, ha superado la barrera de los 100K Espectacular, me parece muy bien Tiene tres patrocinios, bueno, por lo menos aquí visibles Endenadora personal Din, dan, din, dan, din, dan Ñoquis, yo estoy comiendo ñoquis últimamente Vale, vamos a ver Cuidado que se viene Este ha sido mi cambio en dos semanas y todavía me quedan 12 Vale Vale, vale Entiendo que este es el antes y este es el después, ¿no? Vale, 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 vale Sofía Maudos siempre ha destacado muchísimo con el glúteo, ¿no? Tiene un glúteo bastante, bastante poderoso Y luego también destaca mucho esa definición que tiene, ¿no? Que tiene un abdomen Pues mira, este abdomen es muy bonito Además, aparte de tener la grasa raya Tiene, tiene formas Es un abdomen con formas muy bonitos Vale, a ver lo que dice Ninguna foto está editada, ni tiene ningún filtro, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado No tiene filtros, ni está editada, ¿eh? O sea, estos cortes que tiene aquí Por ejemplo, este cuadro, dices Tiene buen gemelo, ¿eh? Tiene buen gemelo, ¿eh? Esta hijita es honrada Tiene buen gemelo Es increíble como conforme El físico cambia por días Esto es cierto, ¿eh? Conforme la gente se aprieta más El tema de líquidos y tal Como tengas un buen día, ¿vale? Te ves como espectacular Pero es porque el cuerpo funciona un poco así Con el tema de los líquidos Se nota un montón Vale, 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 vale Vale, ¡eh! Un Doberman, tú ¿Sabéis que es mi raza favorita? El Doberman Es espectacular Vale, creo que el Doberman Es que de verdad que está un poco Un poco out Pero creo que este es su chico Sí, este es su chico Que es un luchador de K1 Poca broma, tú, ¿eh? Poca broma, me cago en la puta Bromas las juntas aquí, ¿eh? Canal secundario Hostia, ¿eh? Este me cruza, ¿eh? Me cago en la puta Este me cruza, tú Además tiene un Doberman Me cruza, tú Que es un luchador profesional Vamos a salirnos aquí, tú A ver, nos vamos a meter en líos Con los luchadores de profesionales Yo no quiero líos, ¿eh? Que no me vengáis aquí diciendo Papi Zorro has hecho boxeo Me cago en la puta Has hecho boxeo Eres un luchador de los buenos, tú Además estos de K1 Se meten en jaulas Y movidas de esas, ¿no? No, no se vuelve loco No se vuelve loco Luego hablamos de eso No se vuelve loco Vale, 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 vale Pues a ver Yo creo que, claro Siendo esta la última publicación Yo creo que va a hacer Una participación bastante buena, ¿eh? No sé cómo posará Pero tiene un fisicazo espectacular, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo, mi predicción es muy positiva Y mira, me voy a mojar un poquito más con este clip Porque al final, pues bueno Hemos venido a jugar, ¿no? Mi opinión sobre esta chica Es una chica que realmente A mí con el tiempo Me ha demostrado cosas bastante positivas, ¿eh? En el sentido de que las redes sociales Lo he contado muchas veces Que la gente es un poco crasista Rollo seguidores, rollo... Da un poco de asquete, ¿eh? En las redes sociales En ese sentido En plan de que Se miran con distintos ojos En función de más seguidores Menos seguidores En esta red social Uy, ten cuidado No le menciones No vaya a ser que le des seguidores Uy, no ten mucho cuidado Con las menciones, tal Y a mí esta chica De verdad que Me ha demostrado cosas bastante positivas En el sentido de que Por ejemplo Ella en Instagram Pues tiene 100.000 seguidores Que son muchísimos Y yo, por ejemplo En Instagram Muevo menos Muevo como en torno a 30.000 zorretes Y muchas veces Ha subido en plan Viendo una misa Pum, menciona Papi Zorro Tal cual, pum Sin ningún tipo de problema Y sé que esto Debería ser lo normal Y sé que estaréis pensando Pero bueno Es que esto no tiene nada Meritorio, ¿no? Pero es meritorio En el momento Que te das cuenta De que hay mucha gente Que está apoyardada Y de que están siempre en plan Uy, cuidado No le menciones Que le doy followers Entonces en ese sentido Es una chica Que me ha demostrado cosas positivas Que me ha tratado siempre bien No me ha tratado Ni de más Ni de menos Me ha tratado De tú a tú Dando igual Si tenías más o menos seguidores Entonces En ese sentido Aunque quizás La puedas percibir ¿No? Por el perfil Como una chica Pues con un aura ¿No? Un poco así como más De divina Luego en su comportamiento De puta madre De verdad Os lo digo de corazón De puta madre Dicho esto Chao canal secundario Bendiciones Chao, chao, chao Y no sean clasistas Hijos de fruta Chao, chao, chao PAYERNES Gracias por ver el video.